Otro tema tiene que ver con que los gremios docentes han rechazado el bono de fin de año que propuso el gobierno de la provincia. Lo hicieron por unanimidad, el ofrecimiento 14% menor al otorgado del año pasado no cayó bien. La oferta realizada era pagar dos cuotas no remunerativas de 1.250 pesos para cobrarse en noviembre y en diciembre. Por esto, la semana próxima presentarán una contraoferta al gobierno. Allí insistirán con el pago de tres cuotas de 1.500 pesos. Bastante preocupado por la propuesta que nos hace el gobierno. Primero porque solamente nos ofrece dos pagos de 1.250 pesos y segundo por el monto. Esperamos realmente un monto superior. Nosotros con los otros gremios estamos trabajando con montos que van de 1.500 pesos por cada mes para llegar a los 4.500 en tres pagos. Y realmente, bueno, preocupado, como decía al principio. Esperemos que la próxima reunión, ya en la semana que viene, se pueda mejorar estos valores y sobre todo que se agregue una cuota más, que es lo que estamos esperando. ¿La mayoría de los que han participado en esta reunión han rechazado esta propuesta? Sí, obviamente. Todos los sectores han rechazado porque, primero, es menor que la que cobramos el año pasado. Hablamos de 2.500 pesos sumando las dos cuotas y el año pasado superamos los 2.900. Entonces hay que seguir trabajando, también seguir avanzando sobre las otras cuestiones que nos preocupan, como es el tema de titularización, que esto también es llevarle tranquilidad y estabilidad laboral a los docentes. Así que también trabajamos sobre eso, sobre todo la gente de formación profesional, porque viene muy demorado toda la presentación de listados en las escuelas. Y después, algo también que es preocupante es el tema de la seguridad docente dentro de las instituciones escolares, en lo que se refiere a chicos que, bueno, tienen un cierto grado de violencia, el tema de drogas también es importante. Los gabinetes psicológicos, psicopedagogicos, están destinados justamente para los chicos que tienen problemas de aprendizaje, así que eso es un tema diferente. Y queremos también ver cuál sería un protocolo en el caso que se produzcan falsas denuncias por parte de docentes y por parte de alumnos a los docentes cuando esto les baja las notas. Así que todo eso estuvimos analizando. Creo que hay que trabajar más profundamente en una normativa que brinde una mayor protección a los docentes frente a las aulas. ¿Fecha de próxima reunión? Seguramente va a ser el día miércoles de la semana que viene, no tenemos todavía ahora establecida.